Música La Puerto Rico Lestal viene echando candela Viene echando candela La Puerto Rico Lestal viene echando candela La Puerto Rico Lestal vuelve a reunirse en la cima Viene arropando otra vez Y venimos todos por encima Todo el mundo está gozando con mi ritmo sabroso No hay tristeza en esta esquina La Puerto Rico Lestal viene echando candela Que vengan los bailadores Como mi ritmo no hay dos Contentos, todos contentos Por eso es que yo les traigo Contentos, todos contentos Contentos, toditos Por eso es que yo les traigo La Puerto Rico Lestal viene echando candela La candela que te queda La Puerto Rico Lestal viene echando candela No hay quien pueda con mi ritmo Todos lo saben muy bien Con el fin que yo les traigo Todos siguen en el baile La candela que te queda Comienza a sus tiraera Cuanta hay color hay sabor Como dijo el mael Rivera La Puerto Rico Lestal comienza a sus tiraera Para la gente del charco allá Agua la candela La Puerto Rico Lestal comienza a sus tiraera Me llamaron el tenor Porque tengo clave, ritmo, registro y sabor La Puerto Rico Lestal comienza a sus tiraera Esta nació en Puerto Rico Y se da fuego a cualquiera Así dice La mira, la mira Esta es la Puerto Rico Esta es el papá Comienza a sus tiraera No hace falta ser galán Para hacer una novela La Puerto Rico Lestal comienza a sus tiraera Para aquellos que critican y comentan Llegó la Puerto Rico Lestal La Puerto Rico Lestal comienza a sus tiraera Si quieres aprender y aprende a sus tiraera Si quieres aprender y aprender de veras La Puerto Rico Lestal comienza a sus tiraera Qué lejos Éxale Ese llama Luis Marito ¿Qué más que toca papá? Con el meñique Luis, con el meñique Dale Deo, dale Deo Vamos Oye, lo son a ti Bien empezado, bien empezado Pucha pa'lante, Toni Sánchez Bien echando candela a la conga Eddie, montalo Rompese el huevo Están montao, montalo Están montao Se me echando candela a la conga Llegó Clemente No hay clemencia pa' los otros ¿Quién la quiere? ¿Quién es lo que hay, sabe? Si no menciono a este No me apaga Eso es lo tuyo Enséñale a esa gente Pepe, vida, enséñale Que no va pa' allá No hay clemencia pa' la conga 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 No hay clemencia pa' la que Gracias por ver el video.